En ocasiones los addons de Minecraft pueden alterar el juego de una manera negativa. Para resolver esto es necesario elegir addons con mecánicas o elementos que añadan valor al juego. Por este motivo es que hoy conocerás mi top 10 de addons survival compatibles para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. Eso sí, no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. De costumbre, si quieres un saludo, comenta la palabra addons o tu favorito. Pero en fin, sin mucho más, comencemos con la review de estos addons. En nuestro primer puesto contamos aquí con el aún llamado Rion's More Vanilla Enchantments Addon. Este complemento único hará 18 nuevos encantamientos para armaduras y herramientas. Y que puedes usar para tu vida cotidiana virtual en Minecraft. Para obtener los encantamientos, te podrás fabricar la tabla de encantamientos reforzados. Podrás fabricarla directamente en tu mesa de craft tradicional. Este complemento hará una obra de emocionantes encantamientos. Que nos brindan ahora nuevas formas de mejorar las herramientas y armaduras en Minecraft. Para utilizar la nueva mesa de encantamientos. Primero, deberás golpear la mesa con el libro que deseas usar. Ya es un encantamiento para la pechera o alguna herramienta. Deberás golpear la mesa con el elemento que deseas encantar. Podrás encantar tu arma o alguna parte de armadura. Vamos a contar con múltiples encantamientos. Encantamientos para mineros. Como la fundición. Todos los minerales metálicos extraídos se funden automáticamente. Además que se ven afectados por fortuna. Como la velocidad minera, con la cual hay un 15% de probabilidad que puedes obtener prisa durante 2 segundos. Como es el rompedor profundo. Al minar piedra mientras te escabulles, extraerás en un área de 3x3. Encantamientos de espada. Como es el borde de barrido o el arrastre de alma que ralentiza a los mobs. Muchos más. Como encantamientos para los cascos. Entre los cuales se encuentra el aura resplandeciente que emite luz a tu alrededor. Encantamientos para pecheras. Botas. Como es el limo cayendo para las botas. No recibe daño por caída ni rebotes. Los dos encantamientos se encuentran en las estructuras específicas. Como fortalezas, templos del desierto, generadores y ciudades antiguas. Como siguiente en la lista tenemos aquí al que se llama Creeper Overhaul Addon. Creeper Overhaul tiene una característica única. Y es que agrega nuevos Creepers a nuestro Minecraft Bedrock. Creeper Overhaul es un port de Minecraft Java. Que agrega nuevos Creepers al juego con diferentes texturas y habilidades. Todos los Creepers que este complemento agrega. Tienen una característica única. Todos te darán un botín diferente. Y no todos explotarán. Con un total de 16 nuevos Creepers. Como es el Creeper de Cerezo. Que aparece claramente en el bioma de Cerezo. Y que deja pétalos de rosas al morir. El Creeper de Bambú. Que si bien no es muy poderoso. Te puede llegar a complicar la batalla. Te puede llegar a dar ciertos problemas por su textura. Ya que se clama o cajea por su entorno. La enredadora de playa. Que aparece claramente en playa. Y su salud es de 15. Habrá Creepers de Cuevas. Que aparecerán en todas las cuevas de tu Minecraft. Con un total de 25. Y un poder de 3. Habrá Creepers de Roblo Oscuro. Creepers del Desierto. Creeper de Estalactita. El de Selva. Ongos. El de Ongos. Que si bien no te ataca. Si lo hace explotar. Deja veneno al morir. Tendremos el de Llanura. Sabana. Unos Creepers. Y sus características únicas. Ahora en Minecraft. El siguiente. La lista. Ya por nombre. De Desenchanter Tape Adon. Este complemento. Intra a su nuevo bloque. Llamado. Mesa de Desencantamiento al Juego. La mesa de Desencantamiento. Es un bloque único. Que haría una mecánica. Completamente nueva. De Desencantamiento al Juego. Para empezar. Deberás crear la mesa. De Desencantamiento. Una nueva mesa. Que podrás usar. Y necesitas de la mesa. De crafteo tradicional. Y usar una mesa de encantamiento. Cuatro fragmentos de amatista. Y tres bloques de obsidiana. Una vez hayas elaborado. Esta nueva mesa. Deberás colocar tu equipo. O la herramienta. Que estés a encantar. Esto en el centro de la mesa. Colocar libros. Alrededor del objeto. Encantado. Y agregar un fragmento de amatista. El arra no inferior derecha. Solo es cuestión. De esperar unos segundos. Para de esta forma. Desencantarlo. La diferencia principal. Con el desencantamiento. Tradicional Minecraft. Es que con la mesa de desencantamiento. Puedes encantar cualquier objeto. Y conservar su respectivo encantamiento simultáneamente. Esto significa. Que no perder los encantamientos. Al desencantar un objeto. Lo que hace esta mesa muy útil. Continuando con nuestra lista. Tenemos aquí. Al que se llama. The Forgetting Legends Addon. El complemento. The Forgetting Legends. Tiene como objetivo. Brindar una nueva aventura. De estilo fantástico. A tus mundos de Minecraft. Preparatora. Para enfrentar. Varias desafíos. En tu mundo. Ya que encontrarás. Múltiples jefes. Por todas partes. Encontremos. Diferentes grupos. Entre los cuales. Se encuentran. Las criaturas no muertas. Que van desde esqueletos básicos. Hasta el temel de lich. Que habitan bajo tierra. Y en sus propias estructuras. Habrá muchas entidades. Que puedes encontrar. Con este complemento. Como la aberración de necros. Caballero necros. Algunas de estas criaturas. Llegan en grandes grupos. Para derribar a sus enemigos. Además. Que les encanta. El combate. Entre las cuales. Se encuentra. El diálogo voids. O como es el líder supremo. Donde se encuentran. Los mejores luchadores. También nos añaden. Nuevos wyvers. Nuevos wyvers. Al juego. Lo que proporciona. Un desafío épico. La matriarca araña. O caballeros drónicos. Además de los mencionados. Encontrarás. Una verdad. De criaturas enemigos. Como es el guardián arrimado. El troll de sangre. Como muchos más. Una una excelente. Nos jefes para minecraft. Estás harto. Lo ineficiente. Que es el escudo. En minecraft. Pues aquí tienes. Al ya actualizado. Rion's More Shields addon. Estás aburrido. Del típico. Escudo a vanilla. Pues entonces. Este complemento. Es para ti. Ya caeré. A 18 nuevos escudos. Únicos y funcionales. Al juego. Cada uno. Con diferentes habilidades. Que te servirán. En batalla. 18 nuevos escudos. Que puedes ahora. Fabricar. Que puedes obtener. En tu survival. Fabricados. En la mesa de crafteo. Tradicional. Con muchos escudos. Como es el escudo de guardián. Que al mantener presionado. El botón derecho. Cargarás gradualmente. El sonic boom. El escudo amatista. Con un diseño increíble. Al bloquear ataques. Cuerpo a cuerpo. Te dará el efecto. De prisa. Fuerza. Y velocidad. Durante unos segundos. El escudo de shulker. Al mantener presionado. El botón derecho. Cargarás gradualmente. La bala de shulker. Como si de un shulker. Se tratara. El escudo de magma. Que quema todas las entidades. Que te atacan. Pero solo cuerpo a cuerpo. El escudo de stalactita. Que daña a los atacantes. Cuerpo a cuerpo. O el escudo de tendente. Que inflige daño de área. Al bloquear ataques. Podrás ahora aprovechar. A máximo tu escudo. En minecraft. ¿Quieres ser spiderman. En minecraft. Aquí tienes una unidad. Llamado arácnidos. Spiderman addon. Una cosa termina. Y comienza una nueva. Con este addon. Obtendrás los poderes del superhéroe. Y amigable vecino spiderman. Además de habilidades. Como escalar paredes. Balancearte. Lanzar telarañas. Y enfrentarte a nuevos enemigos. Podrás ahora fabricar trajes. Pero para esto. Tendremos un sistema de fabricación. Tendremos el microscopio. Y la máquina de coser. Dos nuevas mesas. Que permite fabricar accesorios básicos. Como telarañas. Y poderes de spiderman. Así como disfraces caseros de spiderman. Como también la mesa de trabajo. De laboratorio. Que permite realizar todos los disfraces. Del complemento. Con cuatro categorías de fabricación. Trajes. A accesorios. USB. Y actualizaciones. Además que habrá accesorios y objetos. Como mochilas de peter parker. Que están repartidas por el mundo. Y que se libran a objetos útiles. Abra una lista de accesorios. Como son los lanzadores. Que disparan redes. Para neutralizar a los enemigos. El wet slinger. Que te permite balancearse. Y realizar habilidades para impulsarte. Abra enemigos. Como es el duende verde. O el rastro de enfrentarte. A una hora de enemigos icónicos. De marvel spiderman. Este aún ofrece una experiencia completa. De spiderman en minecraft. Con una amplia gama de habilidades. Y enemigos. Y objetos para disfrutar en acción. ¿Quieres nuevos biomas en minecraft? Pues conoce al que se llama. Expansive Biomes addon. El Expansive Biomes área. Un total de 18 nuevos biomas al juego. Una sensación semi vanila. Con una variedad. Como es el pantano pantanoso. Bosques de péndula. Bosque caudifolio. Los caníferas. Como son las llanuras de lavanda. El matorral. Bosques de sacaranda. Bosques de arce. El mejorado desierto. Y más que puedes encontrar. Para nuestro siguiente puesto. Tenemos aquí. Al que se llama. Monodeco Plus Forniture Addon. Este addon añade más de 500 nuevos bloques. Decorativos y fabricables a minecraft. Desde muebles hasta elementos decorativos. Encontras una amplia variedad de opciones. Para embellecer tu mundo. Y crear impresionantes construcciones. Podrás añadir una gran variedad de muebles. Realistas a tu mundo de minecraft. Desde sofás y mesas. Hasta camas y estanterías. Tendrás todo lo que necesitas. Para fabricar tus casas, castillos. Y estructuras de forma realista y elegante. Este addon incluye una amplia gama de elementos decorativos. Para añadir detalles y personalidad a tus construcciones. Podrás encontrar todo lo que necesitas. Para crear un ambiente acogedor y estilizado en tu mundo. Este destaca por su calidad. Y varias opciones para decorar tu mundo de minecraft. Están diseñados con un alto nivel de realismo. Lo que confiere a una apariencia auténtica y detallada. Paz y mesas. Hasta camas y armarios. Cada pieza está cuidadosamente diseñada. Para integrarse perfectamente en tu mundo de minecraft. Cada mueble en este addon. Tiene un diseño único. Lo que hace destacar entre la multitud. Encontrarás una gran variedad de opciones. Para personalizar tus construcciones. Y darle un toque especial. El siguiente complemento. Yo al nombre de Lamps Lanters Addon. Este añade una amplia gama de bloques de luz adicionales. Que pueden ser creados y utilizados. Como decoración para tus construcciones en minecraft. Este complemento incluye lámparas de madera. Faroles de cobre. Y otras variantes de fuente de luz. Para agregar más opciones de iluminación a tus edificaciones. Las lámparas están disponibles en una variedad de materiales. Incluyendo madera de diferentes tipos. Como madera de jungla. Manglar. Roble. Roblo oscuro. Abeto y cerezo. Además que también se incluyen faroles de cobre. Amatista y cuarzo. Para ofrecer una mayor diversidad de opciones de decoración. Estos bloques de luz pueden ser fabricados. Utilizando la mesa de crafto tradicional. ¿Quieres nuevos bloques para decorar tus construcciones? No busques más. Porque aquí tienes al decodrop addon. El decodrop intro es una amplia gama de elementos decorativos al juego. Que incluyen muebles, accesorios, plantas, obras maestras y más. Elementos que pueden ser utilizados para decorar casas, edificios, jardines y cualquier otra estructura que desees. Para en vez de ser tu mundo de minecraft. Un complemento para minecraft que agrega muchos muebles y objetos decorativos. Como radios, lámparas, muebles, relojes, vasijas de barro que puedes tener con cualquier color. Funcionales en la última versión. Desde bloques como sillas. Diferentes sillas de diferentes materiales. Cada una de esta decoración que podrás aplicar directamente en el cortapiedras. Basta de colocar la madera para obtener la decoración. Ofrece una obra de estilos y temáticas para adaptarse a las diferentes preferencias del jugador. Y bueno, con eso concluimos nuestro viaje por estos increíbles addons para minecraft bedrock. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Además de comentar muchas veces tu addon favorito. Así que bien, sin más, pues nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.